Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde se encuentren. Ok, ya me habían dicho que este video 203 de Laguna Negra Misterios, ya saben, no olviden seguirlo. Ya me habían dicho que se había visto bastante movimiento. Ya lo estoy viendo por segunda vez y aquí en el minuto 215 acabamos de ver algo muy, muy visible. Chicos, chicas, ¿están listos? No, 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 tendría que grabarles el video completo, todo en cada minuto y en cada segundo se miran muy, muy, muy visibles ahora. Ok, chicos, ahí va, ¿eh? Miren, va a ser en el minuto 215, ¿ok? Miren, ahorita va a brincar allí, mirenla, mirenla como brilla, allí está, allí está, allí está. Solo que no puedo hacer las, los, ah, ¿cómo se dice? No le puedo poner un circulito ni nada, yo estoy muy tontita, pero mejor así le dejamos. Yo se los marco ahorita con el otro. Miren, 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 miren. ¿Sí ven eso? Eso es una guapa que está allí. No manchen, miren, y acá atrás también, y más atrás. Miren, 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 miren. Entonces, eso era lo que les quería enseñar, vean eso, ¿qué olas van a hacer eso? Pero bueno, vamos a decir que son olas, qué bonitas olas. Oh my God, chicas, vean eso. Ahí, captura, por favor, porque se hace falta. Ok, ahí se va, ya. No, no, quiero chequear ahorita. Sí ven, chicos, bueno, solamente les dejo este ahorita. Vean, 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 vean. Vean eso. Díganme si eso no es allí un ser muy precioso. Sí ven, ahí están. Y hay muchas, muchas, muchas que estoy viendo, chicos. Ya les mostraré las capturas que tengo, ¿ok? Bueno, ya les dejo este. Bye. Hola, holi, holi. Ok, aquí video 204 de Laguna Negra. Apenas entré. A ver, voy en, voy, fíjense, ¿en qué segundo voy? Apenas voy ahí en el segundo tres y ya mire algo, ¿ok? Ahí vamos a descubrirlo juntos. Ya le puse en velocidad lenta para ver qué es lo que me salta. Y mira, ¿se fijan cómo? ¿Sí se fijan que ahí como que Laguna le cortó? ¿Por qué algo iba a saltar o saltó? Miren, 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 ahorita quiero que vean ahí, quiero que vean ahí. Se va a hacer un... ¡Allí! ¿Vían? ¿Y eso? ¿Vían ese ser tan precioso que salía allí? Miren. Ya lo vieron. Ya lo vieron, chicos. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Déjenles, tomamos captura. Chicos, ya vieron, miren. Yo ahorita lo estoy descubriendo con ustedes. Miren cómo se hace, miren. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren, miren, miren. ¿Cómo salta? Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron. Uh. Oh, my God. No lo puedo creer que mis ojitos están viendo ese ser tan bonito. Oh, my God. Chicos, ok. Voy a tener que seguirlo viendo y ahorita les mando, les mando lo que más vea, ¿ok? Pero miren, ahí estoy viendo ya dos, tres, tres, ya. Ahí están. Oh, my God. Miren, miren, miren. ¡Miren! Oh, my God. Ya la cola o no sé qué sea, ya, pero. Hombre. Ya, híjole. No, se me hace que tengo que primero verlo yo y luego después se lo subo porque si no estoy toda emocionada y toda... Bueno, bye. Hola, hola, chicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Aquí, video 206, minuto 10.30. Cuando él anda viendo porque está viendo cosas saltando, miren lo que salta. Se los puse en velocidad lenta. Ah, no, lo tengo normal. Vamos a cambiarlo. Para que vean. Chéquense detrás de la laguna cómo va a saltar. Y la imagen que capté es como un tritón, pero parece como un alien, pero, pues, es un ser acuático. Entonces, ya, ya los estamos viendo un poquito más, más visibles. Y, pues, sigo confirmando, no le hace nada a laguna porque, pues, yo pienso que algunas lo quieren y por ahí otras se lo quieren llevar. Ya le dije a laguna que, por favor, consiga un péndulo que le pidió Nala, una obsidiana negra. Si miras mi video, porfis, lo podrías hacer. Ay, díganle, no sean gachos. Ay, no es cierto. No, es que sí le hace falta bastante. Y, aparte, Nala le está pidiendo un péndulo. Quizás lo quiere para poder protegerlo de Nala. Digo de Nala, perdón. De Namaka. Bueno, ahí les va, eh. Ya fue mucha platicadera. Chéquense. Miren, 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 miren. ¿Sí vieron eso? ¿Sí lo vieron ahí? No, es que no lo alcancé a agarrar. Permítanme. Ahí va de nuevo. Va de nuevo. Miren, 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 miren. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Allí está. Vean eso, chicos. Y la captura que le tomé, pero esta se mira diferente. Entonces, por eso le agarré otra. Pero no manchen la captura que agarré. Está impresionante, chicas. Miren. Miren, miren. Sí, miran cómo se baja. Y salen bastantes ahí. Muchos salen así. Saltan. Ahí disculpen el, la voz de Ramoncito. Bueno, chicos. Eso era todo. Bye. La voz de Ramoncito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!